Música Y hola, muy buenas a todos, a muy todo de youtube, aquí Juan Marera comentando desde el decimo cuarto capítulo de Lego Marvel Super Heroes Y es que estamos aquí en este capítulo, al parecer ya estamos llegando casi casi al final o por lo menos a gran parte del final del juego Y estamos aquí con Hulk Reed Richards y pronto estaremos con Wolverine o... lo ves no? Eh, si recordamos en el capítulo anterior fuimos con nuestro querido Iron Man, Spiderman y Thor al submarino ese que apareció de la nada Cargado de armas, entre muchísimas comillas, y que luego era el submarino de Víctor Bon Muerte Al cual pues nos ha jodido porque ha venido Magneto y han pasado cosas y si las quieres saber y no has visto el capítulo anterior Pues te vas al capítulo anterior y lo ves, así que nada, vamos a comenzar que me trabo, me cago en la puta Y vamos allá, vamos allá con Hulk, que me encanta Hulk, ya sabéis que es mi preferido de Marvel ¡Aaaah! Mira, 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 oye y... Espero que estén todos bien, debe de ser muy raro ver algo más grande y más verde que tú machacándolo todo por ahí ¡Eh, Bruce! ¡Aaaah! ¡No te preocupes! Bajaremos a la señorita Libertad y volverás a ser el número uno Hombre, verde, verde, pareciera más grez que verde, compañero, pero bueno, vale Joder, pero este Hulk le mete un cabezazo a la dama de la libertad y se va a la mierda Yendo ¿Por qué habéis tardado tanto listos para ir de excursión? Oye, el aterrizaje de Google ha sido demasiado suave, ¿no creéis? En fin, esto a la mierda y esto a la mierda también. Me molesta. Ok, pues vamos. Es lo que viene siendo. Pues atravesa el cristal, pero vale, da igual. Digamos que, pues, nos la suda un poco. Ahí van, informes súper secretos. Maravilloso. Sí, sí, la verdad es que... Dios. Nos van a complicar un poquito lo que viene siendo la existencia. ¡Lol! Como si le hiciesen algo a Hulk. Los pinchos. Que por cierto, no están muy afilados, ¿eh? Pero vale. Mira, Hulk. Tírate, tírate encima. Hostias. Vaya mía. Joder. Digo yo, como harán una nave a prueba de Hulk. Si Hulk es capaz de reventarlo, viene siendo todo. Todo. No. Las cosas cada vez se ponen mejor. Venga, Hulk. Revienta. ¡Hul! ¡Hul! ¡Qué aplasta! ¡Hala! Ya está. ¡Oh, como mola! ¡Mira! Puedo pasar. Porque... Me hace gracia porque como... Claro. Oye, pero esto... No puedo reventar yo, ¿no? Correcto. Y ahí... Bueno, había una nave. La cual, pues, pueden saltar y... Toma, toma por culo. Toma, toma, toma. Toma. Vale, maravilloso, pues... ¿Qué coño es este tío? Esto es para lo vendo, ¿no? ¿Verdad? Tiene pinta de ser para la cosa. En fin. Cálmate, Brucey. O no, no te calmes. Salta directamente. ¡Pima! Oh, mira. Lo vendo. Esto es para ti. Son interruptores hechos a medida. Ok. Vale. Y eso no está... No me digan más. Me puedo transformar en... Una grúa. ¿Verdad? Sí. Tú lo sabes. Yo lo sé. Vale. Richard se ha ido a la mierda. En vez de hacerte un puente, porque como eres súper elástico... Pues... Prefieres saltar. En fin. O yo qué sé. Alargar tus piernas. A ver, a ver. What the fuck. What the fuck. Pero qué coño. Lo siento. Supongo que me he despistado. Me queda un poco que... ¿En qué mierda estás transformado, en teoría? Bueno. Señora, aparte se... No ve que estamos aquí... Lo que ven siendo en... Una operación súper secreta. Ay Dios. Queme, queme, queme. Queme. Es que esto me hace mucha gracia lo que... ¿A qué área... ¿A qué área...? Joder. No me sale. ¿A qué hace falta alguien grande? Con buenos músculos. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿Te gusta la idea? Vale. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bien. Está bien. Estructura de apoyo débil... Pues a la puta mierda. Se va. Y ya está. Vale. ¿Puedo subir o algo? Ah, no. Vale. Subimos por ahí. Nuestro sensor. Correcto. Ah, claro. Yo me puedo colocar ahí. Y no me digas más. Hay una palanca que hace que... Pulc... Suba. Ya está tocando los cojones la dama de la libertad. La libertad. Hola. ¿Se te ha quedado la manica? ¿Voy siendo... Pilla? En fin. Vale. Pues... No podemos hacer mucho, sinceramente. ¿Romper algo quizás? ¿O no? ¿O sí? No. No tiene pinta. Vale. Eso sí tiene pinta. Claro. Vale. Sí. Ahora sí. Ahora todo cuadra, compañero. Ahora sí. Ahora sí, sí. Sí, sí. Ahora sí. Hulk. Vamos. Tenemos que derrotar a los malos. Joder. Tiene que pesar lo que viene siendo Hulk. Hulk. Una puta bolsa. Bueno. 500 billones de bolsas de cemento, tío. Tiene que pesar el tío. El puto Hulk. En fin. Vale. Tenemos eso. Y pues lógicamente, pues no le hacemos nada. Ah, vale. Maravilloso. Ah, para... ¿Qué tal si...? Ahí. Vale. Le cae... Y le reventamos un brazo. No lo entiendo. ¿Cómo ha quemado eso la mano de una estatua de metal? Pues mira, tengo una teoría. No me importa, amigo. Pues mira, tengo una teoría. No hay ninguna, tío. No... No te inventes. A ver cómo lo hacemos. Tenemos que encontrar un modo de... Vale. Hacemos... Esto. Tal que así. Tengo que seguir pulsando o algo. ¿No? Sí. Vale. No, no, no. No, no, no. Bueno, si Hulk puede atravesarlo, coño. Vente, 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 vente. Vale. Vale. Corre. 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 Maravilloso. Ay, Dios. Mira que eres elástico, eh. Que no te costaría nada... Alargar la mano hasta allí. Y... Pues lo que viene siendo, pues... Ahora. Y lo que viene siendo, pues... Pero ¿por qué te caes? Es tonto, tío. En fin. Vale. Pues paso de tu rollo, compañero. ¡Hola! Vengo a jugar. ¡Quiero amigos! ¡Quiero amigos! ¡Dame un puto abrazo! ¡Hala! A chuparla. Vale. ¿Dónde está Mr. Fantastic? Joder. Hijo de mi vida. Ay. ¿Por qué eres tan tonto, coño? Venga. Illuminati. Tú no eres Illuminati ni queriendo. Joder, qué tonto eres. Vale. Nos convertimos en... Tetera. O algo. ¿Vale? Me cago en mi... Me cago en mi prima. En fin. Vale. Vale. Está bien. Está bien. Está... Está bien saberlo. Está bien saber estas cosas. Porque luego, pues, te cagas en la puta madre. Pero vale. En fin. Vale. Rompemos esto. Y hay algo raro. Que no sé qué coño es. Vamos a romper eso también. Que no sé qué es tampoco. Es otro, por supuesto. Hostia, hostia. Tup, tup, tup. Vale. Levantamos eso. ¿Y qué se supone que hay que hacer? Pues me meto. ¿Ya qué insistís? Vale. Un extensor. Súper... Súper... De todo. Súper, súper. Vale. ¿Esto qué es? ¿Una nave o algo? ¿Súper estrellado o...? Vale. Pilla. Uy, hostia, hostia, hostia. Que te... Que te... Que te meto. Vuelverá. Pues sí, Hulk. Uy, uy, qué daño. Hostia. Pues a Hulk sí le hace daño, sí. Pero si lo vendo... Ya ves tú. Tontería. Por favor. Y tú eres elástico. ¿Qué me estás contando? A ninguno de nosotros puede hacernos nada. Que te quites. Coño. ¿No ves que estoy aquí intentando hacer... Lo que me siento... Vale. Guay. Uy, es súper imposible, eh. Sí, sí. Joder. Casi ni me lo paso. Estaba a punto de... Tirar la toalla. Hostia, hostia. Vaya barracas. De, de, de... Joder. No me saldrá todavía la palabra, eh. Desde el anterior capítulo no me sale. ¿Qué tiene Hulk con qué se... Con qué se... Coño. Rayos. Parece Gamma. Rayos Gamma, eh. Ahí, en forma líquida. Súper raro. Súper ultra tóxico. Pero en fin, vale. ¿Qué tal si te quitas Hulk? Y me dejas hacer a mí cosas. Hola. A ver, de un arañazo lo primero, pues, te hubiese matado, te hubiese roto las tripas. ¿Por qué es lo que tiene el adamantium? Que si te mete un... Lo que voy diciendo, un... Un garrazo. Pues... Ahora mismo. Es que ahora mismo te tenía que haber doblado en 400. Te tenía que haber hecho sushi. Pero vale. En fin. Vamos que me lo creo. Vamos, Walbitín. ¡No! Aparezcas. Vale. ¿Por qué no te agarras, tío? Me ha sudado el culo, eh. La verdad. La verdad que he dicho... Hostia, cuidado. Ojo, cuidado. Vale. Estamos ahí y lo venciendo un pinchito. Ah, muy bien. Menos mal. Podrías haber matado a miles de niños, pero... Es un superhéroe. Joder, aquí hay... Energía nuclear para, vamos... Para hacer 30 charnóbiles. Ok. Agarramos eso. Tiramos. Y... ¿Y qué? Vale. Os aplastaré con mis sandalias de acero. Creo... ¿Lol? Ah, vale. Estamos dentro de la estatua. Estamos dentro de la estatua. Llevo un montón de años en Nueva York y nunca había estado dentro. Permíteme que sea tu guía. Pues a la derecha tenemos un par de tuercas poco interesantes, algo oxidadas y de bajo presupuesto. What the fuck? ¿Pero por qué también hay malos dentro, coño? En fin, vale. Vamos a patear a esas culitos de bebé. Maravilloso. Antes que nada, Hulk toca botones que a mí me encanta guardar partidas. Sí. Es una afición que tengo, guardar partidas del ego. ¿Por qué? Porque luego ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que me jode el ego y tengo que volver desde cero y no me hace grafear, pues, ninguno. Últimamente. Qué épico, ¿no? Tien. Tien. Ah, vale. Me sorprende que haya cosas que funcionen aquí. Esta chatarra es más vieja que yo. Qué gracia porque Wolverine vive bastantes, bastantes, bastantes años. Luego se hará The Old Logan. Old Wolverine. Pero vale. De momento no tienes canas. Y Hulk, ¿cómo te detendes que pasa hasta aquí? Bueno, digamos que seguramente no hago ahora mismo, ¿no? Ah, pues no, la verdad es que he muerto ahora mismo. Así como que no queda cosa. No, pero ¿por qué te metes ahí, tío? ¿Veis? Como tenía yo razón. Hacemos así un sistema súper ultra informático. Tiramos eso. Que a su vez nos va a permitir pasar, pues, haciendo, pues, un puente, lógicamente. Y como Hulk no pesa toneladas ni nada, pues eso aguanta. Porque es lo suyo, que aguante un puente de madera de mierda hecho puta caca. Uy, joder, así... Yo creo que de un puñetazo lo podía haber roto, pero vale. No sé quién para cuestionar a Hulk. Así que continuamos. La, 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 la. Eh, puedo resistir grandes, altas temperaturas. Esto para mí es como, como, yo qué sé, como unas... Ponerme unos calcetines. No me da calor. Odio tener los pies fríos. Es algo que odio, ¿eh? En serio, me da mucha rabia. Tener pies fríos, no. No, no es bien. Y ya, si se te duerme la pierna es... Mega maravilloso. Es como me cago en la puta por 30. En fin. Hola. 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 Te pateo el culo y mueres. Y ya está. Vale. Y imagino... Que hay que romper cosas... Para construir, pues... No te vas a ver, pero algo vamos a construir. O no. Porque me he caído. Ah, no. No, 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 no. Ay, Dios. Me cago en mi suerte. Es un super épico el last. Joder. También me cago en este. Es que me cago en mi suerte. Vale. Vamos a intentar subir. Cueste lo que cueste. Me encantan esos rayos de luz. Hay que romper algo, tío. Porque es que sé que hay que... Aquí hay que montar algo. Hay que tirar de algo, tío. No sé, eh. Estoy quedando un poco... A cuadritos. Hay que romper esto y me dan, pues, algo. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Te he pillado. Te he... Vale. Vamos a hacer algo que no se dé... Ahora en qué nos vamos a tra... Por supuesto. Por supuesto. Vamos. Faltaba más. Lol. Y se apaga... Es que yo... En fin. Vale. Nada. Open your mind. Toma drogas. Y este juego será lo más lógico que vas a ver en tu vida. De verdad, eh. Insisto. Vale. Pasamos por aquí. Pin. Pin. Rebotamos. Lo vendo. Tú me la sudas. Tú quédate ahí. Dios. Es que tendría que crujir el puente. ¡Puma! De una hostia. Vale. Vamos a romper porque... ¿Por qué, por qué? Por supuesto. Aquí está nuestro querido amigo Richard. Haciéndose lo que viene siendo el elástico. Venga. Hazte elástico. Por supuesto. Eh, ojo. Nunca sale de aperturas así. De aberturas. Nunca sale sucio ni nada, eh. Es todo... Curioso. ¡Oh, Dios! Pulsa botones. Otro puente. Joder. Es el día de los puentes. Vale. Rompemos las escaleras. Las tiramos a tomar por culo. Caen unas escaleras. Es lo suyo. Que caigan escaleras. Pues yo creo que si te conviertes en Bruce... Lo mismo. Lo mismo. Como que se puede... Subir. Sin necesidad de tirar de la palanca. Pero bueno, vale. Vale. Ahí está. Quitamos el peso. Y... Subís. Vigila los laterales, Rafa 1. What the fuck? Vigila los laterales, Rafa 1. Tengo que pasar por ahí con Hulk. O algo. Perfecto. Me voy a la puta. He pasado, he pasado, eh. ¿Cómo os habéis quedado, chaval? Qué destreza. Qué habilidad. Qué todo, coño. No me digas que hay que montar cositas. Y me caigo. Maravilloso. Cómo odio montar... O sea, pruebas de estas de equilibrio. Me cago en mi suerte, coño. Me cago en mi puta madre, coño. Venga ya, hostia, joder. Ya está, ya está. Ya está. No te preocupes. No, 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 no. Uf, uf. Uf, uf, uf. No quiero subirme todo, compañero. Por favor, no hagas que tenga que subir con lo mismo. Vale, nos convertimos en... ¿De dónde sacas el agua? ¿Me explicas? ¿Me explicas de dónde mierda sacas? Es que me parece la polla. Te conviertes en... No. Conjuzno. Conjuzno, por favor. Te conviertes en... Vale, me entiendo que te conviertas en cosas súper elásticas porque es lo tuyo, ser elástico. Pero, joder, ¿de dónde mierda sacas el agua? ¿Qué eres, mortadelo y fileman? ¿Y filemongues? Uy, se transforma en todo el tío, ¿eh? Coño, transformate en tercer acto. Matamos a todos y ya estoy. Y yo creo que... Maravilloso. Maravilloso. Y... Fantástico. Estupendo. ¿Lo ves ni? Ahí está. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, muy bien. ¡Lol! Dios, qué mal rollo da esa escalera. Parece un jodido bicho, ¿eh? Con el asco que le tengo yo a los bichos. Ti, ti, ti. Pues nada, subimos. Yo no subiría por ahí ni de coñas. Soy el maestro de la mente. Podéis llamarme mente maestra. Poseo el único poder mutante invencible. El control de vuestra mente. Comprendo. Comprendo lo que me estás comentando. Oh, vamos a guardar. Vamos a guardar en medio la acción porque es lo suyo. Venga, lo vendo, por favor. Que te meto un puñetazo y te mato. ¿Qué hay que meterle a...? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo oís? Vente, vente, vente. Espera, aquí lo vendo. La puta. ¿Tú, tío? No le puedo lanzar nada, tío. No, no, hijo de puta. Deja de... Cabrón. Dejarme en paz. Ya está, ya está, ya está, ya está. Hostia, como maneja Hulk. Vamos apañados, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Oh, ¿y ahora qué? Oh, pelea. ¡Pelea, Logan! ¡Pelea! 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 ¿Dale? ¿Ahora qué? Ahora Hulk, hostia. Ahora Hulk, ¿verdad? Ah, no. ¿Pero es mejor controlar una mente más científica? ¿Está haciendo el mismo truco otra vez? ¡Resístete, Richard! ¡Hostia, hombre! Vamos a ver. ¡Aléjate de mí! ¡Richard, que tampoco eres muy difícil de... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! No, no, Richard. Déjate de tonterías. ¡A veces me gustaría tener poderes regenerativos! ¡A veces me gustaría tener poderes regenerativos! ¡Coño! ¡Rosístete! ¡Haz algo! ¡Joder! Oye, ¿por qué no puedo? No puedo. Ahora, ahora. Vale, vale. No sé, no podía. Me he quedado un poquito de WTF. ¡Compañero, venga, nada! ¡Joder! ¡Que es Hulk, tío! ¡Mírate! ¡Hala! ¡Hala, mierda! ¡Tío! ¡Que es Hulk! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hostia! Ahora veréis con Hulk. Nos vamos a reír. ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sigo pulsando botones, aunque no haya que pulsarlos. Pero vale. Ahora, 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 ahora. ¡Resiste! No, yo no. ¿Qué ha pasado? ¿Ha controlado mi mente? No me digas. Hostia, ahora vamos a lo bueno. Ahora viene a lo interesante. Un momento. Hulk es un hombre con dos mentes. Ahora, y las dos serán mías. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Mira, mira, mira. Ven todo lo que temen. Bueno, que temen a lo que tienen cosita. Tú, que... A Hulk estás tú que le damos. Mira que no, eh, compañero. Ya veis. Que no, que no. Míralo. Si es que no le hago nada. ¡Oh, oh! Ahora, 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 ahora. ¡Oh, oh! Ahora como Bruce. ¡Hala! A la puta. La mierda te he mandado. ¡Hu, hu, hu! Ahora, hay que romper. Hay que matar a los tíos estos. Para. Joder, ya veis. Es que te mete una hostia y te manda a cuenco. Ok. Vale, ahí está. Métele, 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 métele. Vale, una vida, una vida, una vida más. Joder, el Hulk es el que más cuesta, eh. Dios mío. Pima, 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 pima. Vamos ahí, le metemos. Uy, ¿por qué me ha esquivado las garras? No, no, compañero. A la caca que te vas. Ahí va. Hostia, hostia, hostia. Ojo, que te cazo, chaval, que te cazo. Vaya pillada. Que le corten la cabeza. Oh, tomarse libertad del nivel. Completado, juego libre, desbloqueado. Logro desbloqueado, tomarse libertades. Conseguimos a la dama de la libertad. Me cago en la hostia, en serio. Mente maestra. Monedicas, por supuesto. No he cogido muchas, pero bueno, vale. Es lo que hay. 84%, bueno, es lo que hay. No hay más. Conseguimos 0 de 10. Sí, no hemos conseguido ninguna. 13 ladrillos, 14 de 250. Y continuamos historia. Ya sabéis que, en cuanto termine el cinemato... Magneto ha profanado la estatua de la libertad. Terminamos. Ya no se respeta nada en este país. Está indigna. Me encargaré. Me encargaré de dirigir la operación para recuperar y restaurar la estatua. Tienes mi palabra. Si Magneto está detrás de esto, seguro que quiere el reactor nuclear para operar el asteroide M. Muerte debe de estar fabricando un arma espacial y necesita un medio de transporte. ¿Listo, capitán? Listo, señor. Siempre y cuando es encantadora cosa de ojos azules, me eche una mano. Adelante. Te echo dos manos si hace falta, capitán. ¡Es la hora de...! Todavía no. Espera hasta que llegues allí. Ida a la zona de despegue. La viuda negra ha organizado el transporte. Me encanta, tío. Yo es que me parto. Ay, Dios mío. Qué bueno. Ay, qué risa, joder. En fin. Lo vamos a dejar aquí en el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Que comentéis, dejéis vuestro like. Y ya sabéis, un saludo y hasta luego. Bye, bye. Bye.